Este video está patrocinado por OneSbet, la casa de apuestas más grande del mundo. En ello puedes apostar por todas las ligas existentes, el planeta, la mexicana, la argentina, la colombiana, la peruana, el mundial, la champions, todo. Además de tener los deportes profesionales como el baloncesto, el tenis, el hockey y más. Y mira, tiene eSports. Así para que le apuestes a padre, a cruz, a leviatán y a BST, a que igualen el mundial, a todos. El proceso es fácil, solo vas al link de la descripción. Tras registrarse, pones tus datos y con el código LUISMIDOCEO tendrás un duplicado en tu primera recarga. O sea que si recargas 10 dólares, tendrás 20 dólares para apostar en lo que quieras. Así que corre a registrarte. Solo válido en los países donde es legal. Bioelectricidad. Wow, hasta me da un poco de envidia. Ah, sí, nada que hacer contra el original. Deberíamos hacer pruebas mañana. ¿Un análisis de voltaje? Ah, eh, sí, lo siento. No pude decirte antes. No estaré por aquí en las próximas semanas. ¿Será una broma de Pit que no entiendo? No, el viugo lo envió a MJ al extranjero y ella me pidió como su fotógrafo. Son como vacaciones de trabajo. Oh, no. Oye, no sé si estoy listo para salir solo. Metí la pata en grande hoy con el helicóptero. Pero luego hiciste algo genial. Me salvaste, Miles. Tuve suerte. Oye, hice esto durante ocho años sin apoyo. Y créeme que metí la pata muchísimas veces. Pero así se aprende. ¿Qué es esto? Regalo de Navidad. Pero antes, debes hacer el juramento. Oh. Eh, de acuerdo. Prometo hacer todo lo que esté a mi alcance para proteger esta ciudad. Lo prometo. Es todo. ¿El juramento es real? Totalmente. No es algo que acabo de inventar. Ajá. Te veo en una semana, Spider-Man. El único Spider-Man de Nueva York. ¿Soy el único Spider-Man de Nueva York? ¿Qué? Soy el único Spider-Man de Nueva York. Por favor, no lo arruines. Dios mío. Nunca me acostumbraré a que hagas eso. Oye, mira esto. Un regalo de Navidad de Spider-Man. Ábrelo. Oye, póntelo. Yo te cubro. El traje negro, ¿no? Supongo yo. ¿Qué? ¿Nunca vieron a alguien cambiándose de ropa? Muy bien. ¿Cómo se ve? Es el traje normal. Miles Morales, felicidades y bienvenido a tu primer super traje. Ay, ay, ay. Ve al norte para la segunda parte de este sorprendente regalo. Dime que lo voy a poder poner en negro porque me voy a ver bien chistoso. ¿Y qué es la otra mitad? Te lo diré cuando lo encuentre. ¡Vamos allá! De la más veraz de las verdades, J. Jonah Jameson. ¿Qué? ¿Los trajes de Pete reproducen el show de Jameson? ¿Qué más oculta? La noticia, oyentes. Cancelaron mi espectáculo de caridad de Navidad por culpa de un justiciero enmascarado. Debe haber algo mejor. He escuchado hablar bien de este. Hola, soy Danica Hart y este es el Danicas, donde hablamos de quienes marcan la diferencia en la ciudad. El tema de hoy, corredores de bolsa, universidades privadas, los que hacen que los videos de internet se reproduzcan solos. No, obviamente hablaremos de la increíble derrota de Rino por los Spidermen. Suscrito. Danicas, mi podcast favorito. Ah, y aquí puedo apagar los podcasts. Aquí no tengo que aguantarme ninguno de los dos. Ah, qué chimba. Ail, prepárate para tu primer desafío de entrenamiento holográfico. Estos desafíos están por toda la ciudad y cada uno se centra en un movimiento o técnico. Este es sobre improvisación acrobática. Prepárate para comenzar. Ay, no. Me encanta. Ali. Hola, soy Simon Krieger y lo que está a tu lado es un reactor de Neufeld. Una vez activado, este reactor suministrará suficiente energía para todo Hart. Seguro que estás pensando. Simon, ¿cómo es posible? Y la respuesta es Neuford. Ya manda qué? Un solo contenedor de este revolucionario combustible suficiente para abastecer a Harlem de energía limpia y segura durante los próximos 500 años. Pronto, abriremos reactores en todo Manhattan y luego en todo el mundo. Prepárate para un planeta potenciado por Neuford. Roxxon, estamos aquí para ti. Esto no me ha sido bueno para ser cierto, ¿no? ¿Qué fue eso? No se ve nadie. Rompieron un montón de cosas. Tal vez estaban buscando algo. Chorom. A ver. Hicieron una búsqueda de Neuford. ¡Ah! ¡Shoker! Ahora es Choker. Dos Chokers. Es Choker y sus amigos. Tu tecnología es increíble, pero el veneno logra arruinarla. Sí. Yankee tiene razón. Veneno es buen nombre. ¡Toma! ¿Estás en la plaza? Ajá. Tenías razón. Una entrada ilegal. Parece que están tras el Neuford. ¿Neuford? ¿La fosa desfraigó? No está instalado aún. Están hablando de niños. Extraño. Oye, ya compré las cosas que necesitaba tu mamá. Pero quieres saber dónde estás. La cena está casi lista. ¡Ah! ¡Bien! Intentaré acabar con esto. ¡Gracias! Estaban hablando de envíos de Neuford. Debo averiguar qué encontraron para saber dónde será el próximo ataque. ¿Me mostreaban los envíos de Neuford? ¿Pero por qué? Rochson, otra vez. Seguridad de Rochson. Se encargará desde aquí. ¿Debo investigar esto luego? Dime que ahorita te podré cambiar el traje, por favor. ¿Qué demasiado frío para cambiarse aquí? ¿Y dónde te quieres cambiar? ¿En la cara de tu mamá o qué? Por lo visto, sí. La mochila es abierta, mi bro. Promo, promo. ¡Tatán! ¿Qué fue eso? Nada. Solo un derrame. Lo limpio en un segundo. Nada. Está bien, viejo. Ay, bendito. Mi hijo. Qué guapo. Gracias, mami. Invité a alguien esta noche. ¿Puedes ordenar el apartamento? Ah, eh. ¿Poner música y preparar el ambiente? Ay, Nadia. ¿En serio? ¿Tu jefa de campaña? ¿En Nochebuena? Bueno, el mitin no se va a planificar solo. Gracias por ordenar el apartamento, mijo. ¿Hola? Ay, ay, ay. No me digas que tengo que ser Miles. ¿Ordenar el apartamento? ¡En serio! Ay, Dios mío. Vamos en Brooklyn sin una sola mancha. Luego nos mudamos a Harlem. ¿Será una señal? Dios mío. El árbol de papá sobrevivió a la mudanza. Qué bueno. Adoraba ese arbolito. No hay Navidad como una en Brooklyn. Extraño oírlo decir eso. ¿Él dijo qué? No, no, no. No hay discos. Eseo. Mamá, ¿y los vinilos de papá? Deben estar en mi cuarto. Gracias. Seguro que sí. ¡Sotos! Mamá tampoco ha terminado de desempacar. Ese papel tapiz me recuerda a Kloanma. Ahí está. ¿Qué es eso? Debió mezclarse en la mudanza. Uno de los viejos archivos de papá. ¿Quién es Prowler? Me pregunto si papá logró atraparlo. ¡Totón! No los veía desde antes de lo del ayuntamiento. El álbum favorito de papá. Lo ponía los domingos mientras hacía café. Yo tengo que escoger otro, ¿qué? Bueno, es para que se lo puedo tirar este. Chau, chau. Mamá pidió como 100 de estos porque el artículo mencionaba a papá. ¿Quién es Spiderman? Si tan solo supieras, ma. Borax con blanqueador. Borax con lejía. ¿Qué elegiste, DJ? ¿El mejor disco de la historia? Claro que sí. Con copy seguramente. ¿Esto lo dice, mamá? ¿Quién vino o qué? Hola. Arreglé el timbre. Qué bueno verte. ¿Cómo estás? Han pasado... Meses. Todo cambió mucho. Sí. Así es. ¿Es nuestra invitada de honor? Vamos, entren. La cena está casi lista. Fin. ¡Más feliz! ¡Hola a todos! Gracias por invitarme, señora Morales. Te extrañamos. Bueno, en especial este de aquí. Hola. Fin. Él es Ganki. Mi amigo de la Academia Brooklyn Visions. Ganki. Ella es Fin. Mi mejor amiga. Mi otra mejor amiga. Ah, sí. Ganaron la Feria de Ciencias de Secundaria del Condado, ¿no? Hicieron un... Este... Convertidor de energía. ¡Embrujada! Ahí está tu embrujo. El cablado de este edificio es un desastre. Revisaré el interruptor. Gracias. Así que... Navidad a la luz de las velas. Ay, ay. Me encantó esa raíz. Me maté mucho haciéndola, ¿eh? Pero... El resultado bueno. Ay, mal. El interruptor no tiene energía. Creo que no hay luz en todas las cuadras. Déjame revisar si se ve algo desde la escalera de incendios. Está bien, pero con cuidado. Tutu. Sí, no alcanzo el transformador desde aquí. A menos que use algo super pegajoso. Ay, ay, ay. Tutu. ¿Pandera? ¿Quieres que le dé un choque con esa bondad? Están viendo pura mamada, weón. Sigue distrayéndolas, Ganky. Vamos, Ganky. Miles, ¿está aún afuera? Por cierto... ¿Qué tal una foto? Justo ahora. Sí, pues... Los momentos valios... ¿Por qué? ¿Por qué no te da por el cuarto, pendejo? ¿Por qué no esperamos a Miles? No odia las fotos. De acuerdo, júntense bien. ¿Listas? Buena foto. Quedó genial. Ah, hola. Miles. ¿Listos para comer? Ustedes siéntense. ¿Y si quedó en la foto? Huele rico. Mmm. Atrémate en el cabello como lo mantengo yo, weón. Así todo vuelto a mí. Por eso me han traído con gorro, weón. Sometimes I feel like I feel a little sad inside My baby, Miss Charisse I can't get it here 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 Finn, cuéntanos a qué te has dedicado. ¿Sigues en el club de robótica? Me retiré, pero estudio biotecnología por mi cuenta. Es un sol. Es un sol. Tendencia a medianoche. A veces parece que mi verdadero oponente es Simon Krieger. Roxxon tiene demasiada influencia aquí, pero únicamente responden a sus accionistas. Harlem necesita a alguien que luche por la comunidad. Esa es la voz de discurso de mamá, por si no lo notaron. ¿Quieres revisar esto antes de que lo publique? Sí, todavía no lo envíes. Me sale a meter el cabello a ella. No sé. ¿Qué pasa contigo? ¿A qué te refieres? Te ves... No sé. Distraída. ¿Quieres hablar de eso? Yo quiero... No sé. Aplanar, güey. Es Navidad. ¿Cómo te sientes después de irte de Brooklyn? Pues... Bien. Lo odias, ¿no? No. Esa es tu voz del odio, pero soy muy educado para decirlo. Es que no conozco a nadie aquí y siempre tengo que preguntar por las direcciones. Necesitas un buen restaurante, una barbería, un lugar donde jugar baloncesto, instalarte. ¿Y si salimos mañana? ¿Solos tú y yo? ¿No estás muy ocupado? Estamos en receso. Puedo posponer la tarea por lo menos otra semana. Bien. Te escribo. Es una cita. Digo, no romántica. Ya sabes, una cita de amigos. Sigues tan sutil como la última vez que te vi. Ay, qué tiernos. Te lo juro que quiero agarrar el cabello. Bueno, aplanárselo. No sé, echarle gomina, agua. A ver si se le quita lo tostado, güey. Miles. ¿Qué? ¿Estás despierto? No. No dormí anoche. Diseñé una aplicación para tu nuevo traje. Tiene un sistema operativo personalizado nunca antes visto. Lo ejecuté con un desmontador para ser la ingeniería inversa a la arquitectura del complemento y... Te quedaste dormido, ¿verdad? Miles. Aquí estoy. Sí. Casi termina de compilarse. Aquí sí. ¿Qué va a hacer, güey? Hola, séptimo. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer una solicitud? La solicitud vino de alguien llamado Aaron Davis. Espera, ¿qué? Ese es mi tío. ¿Sabe que eres Spiderman? No. Seguro es coincidencia. Me dirijo a la parada del metro. Buen Galba, ¿sabe que eres Spiderman? ¿Qué va a hacer? ¿En Five Agu Любничado? ¿De lo que estaba?